Aunque pases por el fuego, no te quemarás, si yo estoy contigo. Aunque pases por un valle, de sombra y de muerte, no tengas miedo, no. Tu nombre está escrito, en la palma de mis manos, y al destino llegarás. Aunque tropieces, aunque tú falles, yo te levanto, y la historia sigue. Yo no desisto de ti, tú no desistes de mí, yo soy tu principio. Yo soy tu fin, yo no desisto de ti, tú no desistes de mí, yo soy tu principio. Yo soy tu fin, dice el Señor. Aunque pase por el fuego, no me quemaré, si tú estás conmigo. Aunque pase por un valle, de sombra y de muerte, no temeré. Mi nombre está escrito, en la palma de tu mano, y al destino llegaré. Aunque tropieces, aunque yo falle, tú me levantas, y la historia sigue. Tú no desistes de mí, tú no desistes de mí, yo no desisto de ti. Tú eres mi principio, tú eres mi fin. Tú no desistes de mí, tú no desistes de mí, yo no desisto de ti. Tú eres mi principio, tú eres mi fin. Tú eres mi fin. Tú no desiste de mí, tú eres mi written. Tú eres mi wiping. Tú no desiste de mí, tú eres mitamadá. Tú no eres hombre para mentir Hijo del hombre para arrepentirte Lo que dijiste lo harás Siempre permanecerás en tus promesas Tus palabras nunca fallan Tus palabras permanecen Tus palabras nunca cambian Tu destino nunca cambia para mí Tú eres lo más fiel Eres digno de confianza Nunca nos dejarás Nunca nos dejarás Nunca nos dejarás Tú haces lo que tú haces Dios Nunca nos dejarás Tú sigues fiel Nunca nos dejarás Aunque las nubes intenten ocultar El sol de justicia Nunca deja de brillar Después de la tormenta Una señal nos darás Arco ir y sale Arco ir y sale Otra vez a recordar Nunca nos dejarás 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 Aleluya Eres digno de confianza Tu fidelidad Tu fidelidad nos atrae Tu pacto eterno permanece Por siempre y siempre y siempre Sé que siempre estarás Tu luz en mi camino Y aunque tropiece y aunque caiga Tú me volverás a iluminar Mi destino siempre llegará contigo Ah, eres mi destino Seguirá contigo Oh, 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 oh Uh, oh, 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 oh Uh, oh, 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 oh Tu fidelidad nos dejarás Tu fidelidad nos dejarás Tú me volverás Tú me volverás Me volverás Amor, permanece para siempre, permanece para siempre, tu luz y amor. Amor, permanece para ti, tu existencia divina, en mi principio, en mi fin, tu existencia. Amor, permanece para siempre, tu existencia.